Mañana se lleva a pleno la aprobación del estudio de impacto para la salud del proyecto de innovación del Plan General de Ordenación Urbana con el cual se pretende que no se incineren residuos dentro del casco urbano, dentro de la ciudad o en suelos protegidos. Que una empresa que tradicionalmente ha sido magníficamente tratado por la corporación magníficamente tratada, que ha vivido de espalda a las reivindicaciones ciudadanas y de ahí podemos tener constancia que desde 1960 hay quejas, hay denuncias, que desde 1970 se está pidiendo el traslado. La conclusión es que piden una licencia y hacen otra. Incineran, con lo cual es una burla a la ciudad de Córdoba, es una muestra de cómo tratan a esta ciudad las multinacionales y que nosotros denunciamos. Aquí hay un argumento perverso, aquí hay un chantaje social. La patronal está diciendo que si no pueden incinerar en la cementera, o bien tendrían que cerrar o incluso correrían peligro los puestos de trabajo. Bueno, eso, en nuestra opinión, eso no está de ninguna forma aprobado. Fabricar cemento da dinero, fabricar cemento da dinero. ¿Qué ocurre? Que los accionistas de la multinacional brasileña Botorantin no quieren una retribución razonable de su inversión. Quieren una retribución de dos dígitos. Quieren una retribución usurera de su dinero. Fabricar cemento da dinero. Que no digan que tendrían problemas si no pudieran incinerar. Porque, en definitiva, lo que están defendiendo es un enriquecimiento ilícito de sus accionistas. A costa de la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad en su conjunto y, sobre todo, del entorno de la cementera. Evidentemente, siempre estamos diciendo lo mismo. No vamos en contra de la fábrica, no vamos en contra del empleo, sino que queremos que esta actividad se traslade. Porque creemos firmemente que es una actividad nociva, molesta e insalubre para todos los vecinos que están en el entorno de la fábrica. Creemos que los últimos acontecimientos son muy importantes. El ofrecimiento que hace el ayuntamiento, yo creo que, además, se va a profundizar sobre ese ofrecimiento. Y yo creo que es una buena solución y que se debería, de una vez por todas, hacer real el traslado de esta fábrica. Porque consideramos que es saludable y bueno para toda la población de Córdoba. Mañana, en el Pleno Ordinario de Octubre, se somete a aprobación un documento que fue aprobado en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y en la Comisión Informativa correspondiente. Es la valoración del impacto sobre la salud de la modificación del Plan General. Así, muy resumido. ¿Qué viene a decir el documento? Sabéis que la modificación del Plan General lo que propone es impedir la incineración de residuos en la ciudad y que dice el documento de valoración del impacto en la salud. Pues que si efectivamente se impide la incineración de residuos, el impacto en la salud será positivo y será negativo si se permite la valorización. Esto es un documento de 160 páginas, muy bien fundamentado. En definitiva, viene a recoger los mismos argumentos. Que son los argumentos que pusimos sobre la mesa cuando los grupos municipales que ahora están en la corporación firmaron el 15 de mayo del 2015 el pacto por un aire limpio. Este pacto se firma sustentado, desde el punto de vista argumental, sustentado por documentos muy fiables de institutos públicos de salud. Y en este pacto, los seis grupos municipales que ahora están en la corporación se comprometen a poner en marcha las modificaciones urbanísticas necesarias para impedir la incineración. La validez del pacto por un aire limpio es lo que ha conseguido que en noviembre del 2015 se pusiera en marcha el proceso de innovación que ahora se apruebe, esperemos que se apruebe mañana, el documento de valoración del impacto en la salud. Y nos quedan todavía dos trámites, que es la aprobación provisional de la innovación y la aprobación definitiva. El Partido Popular y Ciudadanos rápidamente, una vez celebradas las elecciones municipales del 25 de septiembre, dieron marcha atrás en sus compromisos y los están incumpliendo, además enarbolando con una fiereza tremenda la bandera de la patronal del cemento. Bueno, esos niveles de hipocresía y esa capacidad de engañar a la ciudad firmando una cosa y diciendo pocos días después la contraria, eso no se nos va a olvidar, la plataforma Córdoba y el Limpio, eso no se nos va a olvidar y lo vamos a tener permanentemente presente.